Mi nombre es Edwin Cadenas, soy paleontólogo, profesor del Programa de Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad de Rosario, en Bogotá. Esta vez quiero contarles sobre un descubrimiento que hicimos en Socha, Boyacá. Se trata de tortugas fósiles de aproximadamente 1.5 metros de largo. Y es una especie que anteriormente solo conocíamos de la mina de carbón del Cerrajón y encontrarla 500 kilómetros al sur, ahora en Socha, nos permite reconstruir y entender cómo era el paisaje y los ambientes de Colombia hace 57 millones de años, particularmente lagos conectados y cordilleras de muy baja altitud. A su vez, este descubrimiento paleontológico que publicamos en una revista internacional demuestra el momento, dijéramos, importante que vive Boyacá en términos de patrimonio paleontológico, en términos de fósiles, fortalece la apuesta de turismo científico para la zona, particularmente para Socha, Boyacá. ¡Gracias!